Número 6 Me compré un colchón nuevo y este estaba durísimo. Tenía muchos dolores de espalda y no por higiene no podía descambiar el colchón. Así que compré esto y fue una maravilla, es tan blandito y cómodo que ahora duermo de maravilla. Ojalá lo hubiera conocido antes no sabía que vendían este tipo de productos. Realmente se lo recomiendo a todo el mundo que tenga un colchón duro o blando, ya que te da una sensación de comunidad extraordinaria. Número 5 Yo tenía un montón de dolores de espalda mi colchón, no es que estuviera viejo pero ya tenía unos años, y estaba un poco hundido decidí de buscar un topper para encima del colchón, y al descubrir que Amazon Basic tenía este lo vi con muy buenas reseñas la verdad la llegada fue estupenda bien envasado al vacío, y metido en una cajita totalmente protegido y espectacular al abrirlo el colchón necesita entre 3 y 4 horas para expandirse. Yo lo dejé desde por la mañana hasta por la noche cuando llegue efectivamente el colchón tenía 7 centímetros más a lo que sumando a mi colchón de 21 centímetros tenemos 28 centímetros de soporte para mi espalda al subirme era como estar en una maravillosa nube cual flotas y te sientes casi con ingravidez la espalda soporta muy bien este colchón y me deja descansar toda la noche referente al gel azul efectivamente refresca durante la noche con lo cual no pasas ni calor ni frío ya que hace las dos opciones frío y calor. Número 4 Lo compré por las opiniones y para ganar confort. Realmente es como dormir en una cama de hotel, sensación envolvente y relajante. El dinero mejor invertido. Es muy tierno y suave, notas que se adapta a cada centímetro de tu cuerpo. Me despierto como si hubiera dormido en una nube. No se mueve nada del sitio, no harían falta las gomas. Contras. Diría que los dos primeros días olía bastante al aroma lavanda. A mí me molestaba y me irritaba la mucosa nasal. Pero con los días ha ido disminuyendo y ya no molesta nada. Quizás dejándolo ventilar un par de días al recibirlo hubiera sido suficiente, pero no pude esperar a probarlo. Cara sonriente. Número 3 No me he podido resistir a probarlo nada más pasar 24 horas ya que necesita tiempo para que se amolde la figura. Lo pedí y llegó rápido. Es importante tener algunas cosas en cuenta, es de comprar este colchón. Signo menos es un colchón viscoelástico. Signo menos no es un colchón con muelle. Signo menos no es de textura dura. Marca de verificación blanca. Lo más destacable marca de verificación blanca. Flecha hacia la derecha. Su diseño es bonito, limpio y agradable. Flecha hacia la derecha tiene una textura suave. Flecha hacia la derecha tiene una comodidad que envuelve. Flecha hacia la derecha viene con una capa de espuma de bambú, lo que te evitará humedad, ácaros y prolongar a tu sueño. Regalo contenido de la caja. Viene perfectamente sellado al vacío, por lo que al abrir hay que dejarlo actuar sin usar para que vuelva a su forma original. Keep primeras sensaciones. Es agradable al tacto. El tamaño es el correspondiente en descripción. Es de un color crema uniforme salvo el borde lateral que es gris. Exclamación roja lo menos destacable. Exclamación roja o lo que yo creo que me falla un poco en el diseño de esta. Número 2. Después de mirar muchos colchones por Amazon y opiniones, nos decidimos por este colchón. Compramos dos para nuestros hijos de 11 y 12 años. Vienen enrollados por lo cual hay que ponerlos y dejarlos un mínimo de 24 horas que reposen para que vayan cogiendo forma y grosor. A los lados vienen dibujos de fornite, ideal para los niños. Ellos encantados. Después de usarlos al principio les pareció un poco duro. Pero según han ido durmiendo sobre ellos se han ampliado, y les encanta el colchón dicen que duermen de maravilla. Número 1. Excelente. De momento el colchón cumple sus requisitos. Muy contenta le pongo 5 estrellas porque era como yo lo quería a pesar que no mide lo que dice el vendedor. El colchón mide 18 centímetros. Aún así es muy muy cómodo su dureza, pero a la vez suave es lo mejor porque lo hace factible para un descanso supremo. Yo particularmente padezco de dolor de huesos especialmente la espalda. Y tengo que decir sinceramente que me levanto en perfectas condiciones durmiendo plácidamente y descanso toda la noche ahora dentro de unos meses. Espero que siga el colchón cumpliendo sus requisitos. De momento esta es mi opinión, yo lo recomiendo lo traen muy bien embalado. Y aunque a las 2 horas aproximadamente llega a tomar su tamaño y gruesa original se recomienda dejarlo 24 horas para su total uso. Estoy muy contenta con la compra de este colchón. Gracias. 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 Gracias.